Oscar Leiva Madrid y a Novak Djokovic le abren la puerta para jugar en Roma. Deja un comentario barra historia del tenis barra por Oscar Leiva. La ministra de Deportes de Italia señala que, es un deporte al aire libre que no requiere presentar el certificado de vacunación. El Ministerio de Salud, en contra. Novak Djokovic, en un torneo. Novak Djokovic, en un torneo AP. Marca polideportivo. Actualizado 19 de febrero de 2022 11 y 41 Z. Compartir en Facebook. Compartir en Twitter. Compartir en WhatsApp. Enviar por e-mail. 221 Mostrar comentarios. Djokovic. He decidido no vacunarme, pero no soy excluyente, todo es posible. Novak Djokovic se estrenará en este 2022 con su participación en el ATP Dubai que arranca esta próxima semana. El número uno del mundo no ha tenido problemas para acceder a este torneo ya que Dubai no exige una prueba de vacunación para entrar en su territorio. Webtenis ESP4 descarga. El tenista serbio ya sabe que si quiere puede jugar también el Masters 1000 de Roma, del 8 al 15 de mayo, que ha ganado en cinco ocasiones. Valentina Bezzali, ministra de Deportes de Italia, le ha abierto la puerta para entrar en el país. El tenis se trata de un deporte al aire libre, con lo cual no se requiere el Green Pass. Así que, si Novak Djokovic quiere venir a Italia y jugar aquí, puede hacerlo, comentó en una entrevista para Libero. Bezzali sí que señaló que Djokovic tendría problemas para acceder a hoteles y restaurantes donde se exige el certificado de vacunación. El 31 de marzo debería terminar el estado de emergencia y la situación, con las reglas, podría cambiar, apuntó HTTPS emoticono cara de disgusto barra encuestas marca con barra 20 barra 3F2C74FF0304510 B.C.72E.47612E.47612E.F.1529 barra V1CFM, y D igual a 3F2C74FF0304510B.C.72E.47612E.F.1529 y pdomain igual a HTTPS emoticono cara de disgusto barra www.marca.com. El Ministerio de Salud Italiano, en contra. Tras esas manifestaciones, Andrea Costa, subsecretario del Ministerio de Salud Italiano, quiso puntualizar las palabras de Bezzali. No me convencen las razones con las que Bezzali dijo que Djokovic podrá participar en los internacionales de Roma, hay reglas que se deben respetar mientras existan, dando excepciones, terminamos dando los mensajes equivocados estoy en contra de la presencia de Djokovic en los internacionales de Roma, apuntó en una entrevista en el programa 24 Matinou en Radio 24. Más detalles. Conocidas la opinión de Costa, Bezzali incidió en que no se trataba de una excepción con Djokovic, nunca se ha hablado de conceder una exención al tenista Noul Djokovic, solo reiteró cuál es la legislación vigente, más en M.A.R.C.A. Rafa Nadal, hay acciones que no se pueden permitir porque hay millones de niños mirando, marca comienza la invasión de Ucrania, Putin ordena una, operación militar especial, y empiezan los bombardeos marca. En una reciente entrevista para la televisión pública Serbia RTS, Djokovic ya comentó que le gustaría jugar en muchos torneos, sobre todo los Gran Slam y otros grandes certámenes de la ATP, pero reconoció que su participación dependerá de las normas de los países organizadores respecto a la COVID-19. También explicó su postura con la vacuna, mantengo mi mente abierta y no soy excluyente. Todo en la vida es posible. Veremos cómo evoluciona la situación. Ahora he decidido no vacunarme y estoy dispuesto a asumir las consecuencias. María Sarapova UBS Serena Williams, a one-sided rivalry, The New York Times Tenis Polideportivo Novak Djokovic María Sarapova UBS Serena Williams, a one-sided rivalry, The New York Times Con información de marca Relacionadas Masters del Madrid de Ayuso Tenis PP Tenis Madrid PP Copa Davis Noticias Oscar Leiva Ciudad Madrileños PP Tenis Circuito Ecoa Junior de Oscar Leiva Tenis Tiene como campeones a Roque Pinargote, Estefanía Novoa y Rosana Baalada Aras Bad Boys en tenis Madrid España Tenistas mal portados Navegación de entradas Entrada anterior Entrada siguiente Entradas relacionadas Oscar Leiva Historia del tenis por Oscar Leiva Deja un comentario barra historia del tenis barra por Oscar Leiva Las primeras referencias del tenis Oscar Leiva tienen lugar en Alemania, nombrado, Palmenspiel, juego de palmas, dado que al principio se golpeaba la pelota con la mano. Más. Oscar Leiva Oscar Leiva más de la historia del tenis Deja un comentario barra historia del tenis, un categorized barra por Oscar Leiva Etimología La palabra tenis comenzó a utilizarse en inglés Oscar Leiva hacia mitad del siglo XIII, proveniente del francés antiguo, Oscar Leiva ciudad a través del término, tened, que Oscar Leiva